musica musica ¿que es obvio? es que es obvio osea mmmmm ah ¿Neta? Bueno, a esta niña le faltan unos buenos puta No, o sea, no No, es imposible Eso tiene sentido para mí No, güey, qué pedo Se tenía que decir y se dijo Buen intento, baboso Al día siguiente Justo entonces Es por pura coincidencia No digas mamadas, Mary Jane No, no, no ¿De qué estás hablando? ¿Perdón? Güey, no he pasado ni un minuto, güey O sea, no mames, espérate Ahí está Sí, güey, no mames Espérate, güey Soy un antisistema Llevo el iPhone sin funda No te digo más Chiste horrible, perdón Ah, qué bien Ok, no esperaba esto Sí, espera ¿Y no me llevaste, culero? Flashback Como dijo, ¿no? Oídlo No tiene nada en el cerebro Cabrón, ¿qué hiciste? Ah, tres Like y suscríbanse al canal Digo, se puede No te cobran No te cobran No te cobran Baby, no me gouvernement